¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu rima básica no fue simpática Mi calidad rompe la patina Y te juro que limitancia máxima Está chillán y está chillán viejo Y después está el viejo al que le chillan Va a rapear porque da lástima Estuvo mala y era ¿Cacharon? Tuvo que pausarse la perra Porque no le da la guerra Le dijeron que era andó Entonces no preparó la tercera Tiempo, 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 tiempo Siguiente enfrentamiento Mano arriba, mano arriba Gente para recibir A Hawker Y Pepe Grillo Como dice chillán Como dice chillán Ajá, ajá Como dice chillán Como dice Vamos A la cuenta de tres Ya, ya Uno ¿Dónde está la gente de chillán Haciendo bulla? ¡Arriba! Hoy en día mostramos Cómo soltar todas las frases Pa' que fluyan Todo el mundo Tiene una bestia negra Y todos saben Que yo soy la tuya No lo veo como amenaza En mi bestia negra Pero solo en la plaza En escenario El Pepe te despedaza Cuando estamos en escenario Todos saben lo que pasa Siempre dice Que en escenario Yo soy malo Pero soy súper bueno Y la gente lo tiene claro Soy el mejor de los seres humanos Casi tuviste el torneo Y yo te lo quité de las manos Buena Bacán que me lo quitaste de las manos O sea, un personaje Que le gusta que lo vean por villano A ti te gusta hablar De los seres humanos Pues si tú quedas manco Yo seré su mano ¡Tiempo! ¿Van arriba chillán? ¿Cómo he caído? ¿Cómo? Hacer pico versus doce, ¿ok? Hacer pico versus doce Tres, dos, uno Mira Ok Menos, menos ¿Cómo estamos, Chile? ¿Cómo estamos, Chile? Ahora sí Se lo damos de tres Mira, ya, ya, mira Yo fluyo sobre el ritmo Marco en contraste De México sin Rafael Normal que yo te marque Estoy haciendo rap Marcando este contraste Claro que ya no están los jurados Katy ya pueden salvarte No entiendo Qué es lo que está pasando Primer patrón Y ya comenzó llorando Viene de México Del extranjero Ahora va a conocer Este Chile Chileo Mira, yo me siento Pink Floyd Porque saben que en el muro Hiciste rimas de esas De las cuales yo calculo Saben que a ti Yo te extrangulo Te voy a rajar El lado de la cara Y también el puto orgullo Me va a rajar el puto orgullo Juepa, yo voy a rajarte el culo Porque puto infeliz No me vas a ganar tú Si no pudo una cicatriz Mano arriba, Chillán Mano arriba, Chillán Mano arriba, Chillán Se viene Encima Y Raxxon Cheque, 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 cheque Uno El orgullo de la plaza Y el orgullo de la escena Quiero un fuerte ruido Chillán sienta como quema En realidad esto es lo que me lleva Ser un debutante jugando a casa llena Te felicito Porque viniste con mucha actitud Gracias Chillán Un pueblo lleno de virtud He comprado anticuchos Más grandes que tú Más grandes que tú Que ha improvisado Pero este tipo va a terminar asado Le vendieron anticuchos que estaban quemados Que hueá encima amaneciste atravesado Última, última, última ¿Qué estáis hablando? Ahí no sabéis na Dijo que los anticuchos estaban quemados No hables mal de los productos de tu ciudad Mano arriba Che, che, che Che, che, che Che, 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 che Que pa'o, que pa'o Se lo damos en tres Dos Tiempo Regresamos a FMS Chile Solo pa' prenderle fuego Mano arriba Los que sienten esto Los que son raperos Primera vez que ve tanta gente Mi compañero Con el público de Chillán Tú estás cagado de miedo Yo no estoy cagado de miedo Guacho Esto a mí me encanta Me encanta ver como las manos Me la levantan Cuando rapeo Toda la gente salta Les presento la frescura Que hace tanta falta La frescura que hacía falta No me cuentes ese chiste Si hace falta tantos años Que hacías porque no estuviste Esta rima es solo Pa' que caguen de la risa Viniste pa' Chillán Pa' probarme la longaniza No, no, no Guacho Yo le pego al bombo caja Este se va con la longa Pero me di a la Tú sabes cómo se trabaja Yo no estaba antes Te di como 15 años de ventaja Mano arriba Chillán Mano arriba Chillán Mano arriba Chillán Que empieza aquí a la gente Spring versus el menor Te lo vamos a hacer Tres Tiempo Hoy vais a comer Y no te vais satisfecho Vos ganáis con mentiras Yo gano con ellos En realidad Yo le saco provecho Y de la primera fecha Yo demuestro que estoy hecho Estoy con mi rival Pero yo hago presentación Porque no sabía Que había minutos De confrontación Nunca habías visto Una plaza tan llena De comer Comiste, comía Almuerzo y cena Almuerzo y cena No eres el mejor Te juro Que yo le gano al menor No sabía Que había minutos De presentación Te lo preparaste entero Y después te hiciste el hueón La verdad no Y eso cómo lo sabía Si tú no estuviste En esa temporada mía Blade no es Blade Es balde Y ellos lo sabían Porque batallar conmigo Es un balde de agua fría Tiempo, tiempo, tiempo